Vamos a romper hermano con todas, Diosito está pendiente ahí para tener toda la vieja activa. Le mando un abrazo fuerte, te felicito marito, te felicito, te lo mereces porque sos buen hijo, buen hermano, buen amigo, son cosas que te premian la vida y lo que falta. Un buen comienzo, un buen comienzo para el triunfo, alemán y toque, no sé ni cosas grandes con usted. Mañana para el tuyo, atrás no charla, mañana no se llaman los dichos, sacamos una cosa loca. Más de qué hablar con un rey, ahora sí, vamos a poner pato, una vaina así brava. Felipe Vázquez, tocando en vivo. Que se escuche por todos lados, y soy Felipe Vázquez, y soltamos eso. T-Soft DJ Live Session Ujiguagera, uiru, uanyona, 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 odorala maitambaru, watuana, watuana. Que se escuche por todos lados, y soltamos eso. Y soltamos eso. T-Soft DJ Live SDAY ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 It's what you need to make me hot, Dildos It's what I use to make you up and strong Dildos, it's what you need to make me hot, Dildos It's what I use to make you up and strong Dildos, it's what you need to make me hot, Dildos Dildos, it's what you need to make me hot, Dildos It's what I use to make you up and strong, Dildos It's what you need to make me hot, Dildos It's what I use to make you up and strong Dildos, it's what you need to make me hot, Dildos It's what you need to make me hot, Dildos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami dale para abajo Mami dale para abajo Ahí 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 Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Ella le da cintura Mira DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Pa papi, 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 pa papi Pa papi, ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty Pa papi, yo se bien lo que quieres, muchas pelo mueven y tu quieres a esta shorty shorty Te ve que tu tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el pistón no No hay pecs, ya mire a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Saco lo maniacona cuando me pega la molly, me pongo más pornis y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly, mi culito natural otra vez se fue de trendy En la que soporta y me saluda Ana Carelli En la que soporta y me saluda Ana Carelli Pa papi, 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 pa No hay pecs, ya mira tu mujer y sabes que también con las morgas mef 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 Pongo mañacona cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only Hay quien se resiste cuando lo mueve la kelly Mi pulito natural otra vez se fue de trendy PISM 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 Coca, 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 co ¡Suscríbete al canal! 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 No quiere novio, quiere vacilar nada más. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.